de la noche y un minuto televidentes de la campana bienvenidos hoy arrancando semana lunas veintiséis de agosto del año dos mil diecinueve estamos muy complacidos por la compañía que ustedes siempre nos hacen a través del canal doce de cns de teluro producciones a través de las redes sociales la fanpage que siempre ustedes la están siguiendo muy atentos y a través del canal de youtube recuerden que allí pueden encontrar todos los programas que a diario nosotros realizamos con mucho amor para compartir con todos ustedes las noticias más importantes en Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca temas políticos como siempre aquí ustedes los escuchan primero en la campana y se los contamos cómo son realmente sin censura como a ustedes les encanta hoy con muchas noticias hoy es lunes de academia vamos a aprender mucho sobre el derecho porque tenemos a un amigo abogado y también especialista que cada ocho días nos ilustra en aquellos temas que desconocemos y hoy uno muy picante que los invitamos para que estén muy atentos porque a quién no le ha pasado este tema que vamos a resolver a continuación antes saludar a mi compañero William Loaiz Amador William buenas noches una feliz noche cordial saludo por usted Marcial y por supuesto para todos los televidentes de la campana el programa de televisión más visto en todo el centro del departamento del Valle del Cauca el programa de mucha polémica también de mucha información pero antes de ir a hablar de los temas por supuesto tenemos hoy al doctor Moisés Agudelo Ayala y más adelante tendremos al candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá Marcos Arbeláez hay que decir varias cosas hasta este martes 27 hay plazos para que se inscriba la ciudad de ciudadanía los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan esto y prácticamente estamos en la etapa final ya se puede estar difundiendo la diferente publicidad a través de los medios de comunicación pero ¿sabe una cosa? que mamera que mamera que jarto lo que se está armando en todas las campañas lo que se está viendo a través de panfletos la mala propaganda no están imperando por Dios no están imperando las propuestas las propuestas sino la mala propaganda y eso ¿sabe qué contribuye? a que se esté promocionando al otro candidato y ¿sabe qué es lo peor? que ahí no sé quién creó esa idea de que hoy las redes sociales son el medio que sí desde luego están transformando la información la comunicación a cortas distancias pero a quién se le digamos piensa quién cree que a través de las redes sociales se tiene que promocionar la política hay un dato para aquellos amigos candidatos que tanto se mueven a través de las redes sociales el 50% de los usuarios de Facebook, Instagram y cualquier red social la han cerrado a raíz de la contaminación política que abunda hoy en las diferentes campañas desde el 3 de abril yo no estoy en el Facebook aun cuando los asesores me han indicado que lo haga que lo reactive pero que mamera que cosa tan jarta estar viendo como están atacando a uno y otro y están sacando de un lado para otro y campañas sucias vamos a estar hablando de todo este tema a lo largo de nuestro programa recuerden nuestra línea telefónica allí en sus pantallas aparece para que aprovechen y les hagan preguntas a nuestros invitados en la noche de hoy sin más preámbulos saludamos a nuestro amigo y también abogado y especialista Moisés Agudelo Ayala doctor buenas noches bienvenido un saludo especial a la campana a nuestro espacio de teleproducciones académico es un espacio que si es académico exclusivamente académico y estamos tratando obviamente de institucionalizarlo para que siempre los lunes en estos minuticos haremos derecho y de antemano disculparme con todos los las personas que me visitan en la oficina que hoy en día estamos estrenando que es el local 407 del centro comercial del parque y disculparme porque esta semana estuve ausente toda la semana pero por carácter motivos estrictamente académicos estoy terminando una especialización en derecho laboral y relaciones industriales en la universidad externa y me senté por eso y también saludar a sus seguidores en las redes sociales que nos están viendo en vivo si a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales que son muchísimos un saludo muy grande este programa realmente va dirigido para toda la comunidad en temas estrictamente académicos en lo que yo sé hacer en derecho administrativo derecho laboral derecho progresal civil y derecho notarial bueno hoy uno de los temas bien importantes y que ya lo hemos tratado pero siempre hay que tratarlo mucho la responsabilidad médica pero ya desde el punto de vista administrativo es uno de los aspectos que tienen que ver también para la protección de la vida y la salud de la comunidad sí correcto en la responsabilidad médica la semana anterior estuvimos tocándolo desde el punto de vista del derecho civil la responsabilidad civil extracontractual que en la responsabilidad entre el derecho administrativo se llama reparación directa por falla en el servicio médico pero que diferencia lo uno y lo otro hay dos cosas fundamentales y es que en la responsabilidad civil extracontractual hay un lapso de 10 años la forma de probar es casi igual pero en la responsabilidad administrativa es cuando involucra es decir cuando la falla médica se presenta al interior o con la participación de entidades netamente estatales de esa manera de ejemplo si la clínica privada se presta un servicio y allí se inicia una negligencia médica pero termina en ese itinerario involucrándose a una entidad del estado al hospital x al hospital x que es del estado necesariamente tiene que hacerse la demanda ante la justicia contenciosa administrativa y allí los términos son más pequeños son más cortos es de dos años en una 10 años aquí es de dos años bueno pero aquí por ejemplo frente a la responsabilidad administrativa cuando ya hemos conocido el proceso en donde muere una persona por responsabilidad médica viene un tema bien interesante y es cuando los familiares empiezan a reclamar lo del tema pensional hablemos sobre esto el tema de pensiones es un tema que es bien coyuntural en estos aspectos por varias razones una de ellas es que la ley 100 ha traído un montón de modificaciones sobre todo en el 2003 cuando se normaliza digamoslo así se regula esta ley es donde aparece el concepto de la pensión de sobrevivientes fallecida una persona aparece antes de llamar sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes hoy día lo que la ley ha hecho es unificar el criterio y decir que hay pensión de sobrevivientes de un afiliado cotizante y pensión de sobrevivientes de un pensionado entonces puede ocurrir que se presenten varias personas o bien sean los hijos menores de edad si no hay hijos los padres no hay padres la esposa pero también pueden presentar en las esposas aquí es la pregunta reclaman las esposas reclaman los hijos pero también reclaman quienes en condición de amante exactamente el amante no tanto pero explícalo el asunto porque es que la ley contempla cuando un cónyuge es decir el casado no ha liquidado la sociedad conyugal y no se ha divorciado y el señor tiene una compañera permanente y así se demuestra con los testimonios puede reclamar ambos es decir puede coexistir una sustitución pensional y se da el caso y yo personalmente en mi litigio lo he vivido el caso de que tenga la pensión la herede ese no es el término jurídico pero para que me lo comprendan la pensión la hereda la cónyuge la esposa y la por otro lado también la pueden compartir con la compañera permanente más alito la llama la amante en el derecho se le llama la compañera permanente bueno doctor Moisés Agudelo llamándolo de otra manera como hace esa amante para comprobar ante la ley que lo era si el hombre tenía lo tenía tan escondido que nadie se da cuenta como hace ella para comprobar que tiene derecho allí a esa pensión esa es la diferencia que hay entre la amante y la compañera porque la amante es una relación secreta y la compañera es aquella que todos los amigos saben que él tenía una compañera pero fíjese la ley no permite yo pensaría que la ley no permite que la pensión se la den el amante porque la ley exige que sea una relación singular mire como se da el caso de que se pueda compartir pensiones Pedro y Juana son casados Pedro y Juana viven 10 años junticos Pedro y Juana se dejan hace 10 años vivieron 10 años juntos casados y se dejan hace 10 años de la esposa de él pero no se divorcian y Pedro se consigue perdón si Pedro deja a Juana y se consigue como compañera a Juliana y antes de fallecer Juliana es la compañera reconocida de Pedro todo mundo sabe que Juliana es la compañera de Pedro viven juntos comparten la misma casa y todo mundo los conoce como tales cuando muere Pedro se presenta a Juana a Juliana a reclamar la pensión tiene que demostrar que esa relación entre él entre ella y Pedro siempre fue simultánea y única y exclusiva y aparece la esposa Juana y dice momentico yo fui casada con él no me divorcié no le quise la sociedad conyugal vivimos más de 10 años hágame el favor señor juez y comparte ordena que la pensión la comparta Juliana que efectivamente es la compañera de él con quien él vio junto antes de morir hasta antes de morir y yo que fui también la esposa de él así es ¿cómo se prueba? ella prueba la esposa tiene que probar con el registro de matrimonio y con los testigos y Juliana la compañera prueba con los testigos de que efectivamente ellos convivían juntos hasta antes de fallecer o sea, se muere el personaje y terminan disputándose la esposa y la amante la amante terminan compartiendo también el billete ¿no? después de haber compartido bueno, tantas cosas terminan compartiendo el billete vamos con esos mensajes ya regresamos con más de la campana Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo en los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Continuamos en la campana hoy el tema de la noche resolviéndolo con nuestro abogado y también especialista Moisés Agudelo Ayala la pensión del sobreviviente nos explicaba ampliamente lo que significa luego de que una persona es reportada como muerta luego ya llegan sus familiares o aquellos que estuvieron tuvieron una relación cercana con esta persona pues a reclamar lo que le corresponde la pensión en otros temas Bueno doctor pero volteemos la situación si es ella que tiene su marido y su mosaico como decimos ¿Qué ocurre allí? Igual puede pasar exactamente lo mismo si es al contrario el ejemplo de Pedro y Juana entonces ya coloquemos más bien Juana Pedro y Lucas entonces Juana tiene a Pedro con el que se casó se deja y duró 10 años se dejó de Pedro y luego teniendo esa relación vigente está con Lucas y Lucas es el compañero permanente de ella Lucas a través de testigos le demuestra al juez de que efectivamente él era el que convivía con Juana y que estuvo 10 años con ella y que inclusive ella le tuvo dos hijos a él y que estaban viviendo juntos hasta antes del fallecer con esos testigos mala investigación que hace con el Pensiones la entidad de la AFP el Fondo de Pensiones se llega a concluir eso y adicionalmente se prueba que el otro señor Pedro fue el que se fue casado con ella y convivió 10 años pues la pensión la distribuirán entre ambos hombres bueno doctor pero hay casos bien complejos que ocurren en nuestra sociedad que no solamente son dos sino que el tipo tiene varias cocinas o ella tiene varias cocinas ahí que ocurre si tiene 3, 4, 5 que ocurre Ayudo la ley dice que la pensión se comparte yo creería es decir uno debe dejar de pasar de ser abogado a jurista es decir eso es lo bueno del derecho ir más allá de lo que nos han enseñado yo creería no he visto una sentencia al respecto puede que la haya que si por ejemplo Pedro tiene a Juana tiene a Juliana y tiene a María entonces se casa con Juana tiene a María y también tiene la otra muchacha yo creía que la pensión se comparte exclusivamente entre la primera casada y la última la anterior no porque la ley lo que ha dicho es que se comparte la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge o el cónyuge con quien no se resolvió no se divorció ni liquidó la sociedad conyugal y la última que convivió con él 10 años luego aquella que convivió a manera de compañera pero no fue casada ella no cobra vida jurídica la ley le insufla la vida es aquella que es casada es decir esta casada que se separó de él hace 10 años por el solo hecho de ser casada y haber convivido un tiempo con él esa es la que va a compartir la pensión con la última compañera la sacrificada del medio bueno ahí estamos bien interesante mejor dicho esta noche mucha gente no estará preocupada en casita y hay muchos que están felices por lo que les va a tocar cuando se muera el paciente doctor Moisés en qué parte lo podemos ubicar no muchas gracias a los oyentes a los amigos de las redes sociales me pueden encontrar en el centro comercial del parque donde siempre he estado en el piso siguiente oficina 407 en los teléfonos 224-6939 y teléfono celular 310-500-512-79 es teléfono celular whatsapp y en las redes sociales y en la página web en la página web ustedes agudelo abogados así lo encuentran para que conozcan todos los servicios además también los demás profesionales que trabajan día y noche allí en la oficina de nuestro abogado y especialista doctor como siempre muchas gracias a ustedes muy gentiles y de verdad una abrazo grandote para todos aquellos que nos acompañan a la doctora Diana a la doctora Carmelina a Yamilet que es la coordinadora de la oficina al señor Villota a Villotica que nos hace allí los mandaditos y a el ingeniero Ramiro que también nos acompaña con tantas personas que hay trabajando para todos ellos un agradecimiento infinito pues un feliz comienzo de semana para usted doctor vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con nuestro invitado candidato a la alcaldía de Tulva Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Son las 9 de la noche 17 minutos estamos en el programa La Campana el programa de opinión el programa de debate el programa de información van visto en todo el centro norte del Valle del Cauca lo transmitimos a través de Telegruproducciones Marcela Cortés de William Luay Doctor Marcos Arbeláez una feliz noche William muchas gracias que bueno estar aquí ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho? Súper trabajar caminar asolearnos mojarnos de todo un poco no cae agüita estos días pero trabajando mucho Bueno doctor Marcos Arbeláez ¿Qué es lo diferencia de los demás candidatos? Bueno ¿Qué me diferencia? Que hablamos de frente hablamos con la verdad caminamos este municipio hablamos con la gente le decimos a los ciudadanos que no hacemos parte de las maquineras políticas que lo único que nosotros queremos hacer es gobernar bien este municipio demostrar que la política se puede hacer sin comprar votos sin engañar a nadie que el alcalde del municipio tiene que volver a los territorios que estamos cansados de que cada cuatro años se repita la misma historia de elegir goberantes que nunca lo volvemos a ver y al final las necesidades territoriales o poblacionales siempre terminan siendo las mismas o peores ¿Y con qué se identifica con ellos? ¿Con qué me identifico? ¿Con qué? ¿Con los ciudadanos? No, no Con los demás candidatos ¿Tiene que haber algún punto de identificación funcional? Pues que todos queremos el alcalde de la ciudad creo que cada uno pues en su estilo a su forma a sus apoyos a sus respaldos pienso que cada uno todos tenemos diferencias en el caso mío pues me siento con la tranquilidad de decir todo lo que quiera decir ¿Y dista con alguno? Pues a ver no, creo que todos somos diferentes creo que de los modelos en los que estamos hoy creo que sí, cada uno tiene sus ventajas en cuanto a temas de recursos a equipos de campaña por las estructuras que genera la maquinaria política tradicional pero sí me siento convencido que hoy tenemos la posibilidad de garantizarle al municipio un gobierno con autonomía con independencia y que este programa de gobierno se pueda hacer realidad Marcos una pregunta y es que se ha vuelto como canzón ya el tema en el municipio de Tula para los ciudadanos y es conocer por ejemplo esa posición del actual concejal César Arisa Arisa que hoy nada más por ejemplo en SNS ha dado una entrevista y decía a mí no me pueden condicionar ni obligar a votar por quien no quiero ¿Cómo recibe usted esa posición teniendo presente que hoy usted cuenta con el aval de la Alianza Verde y que este concejal tiene el sello de ese partido? Bueno, pues lo que yo le he manifestado en diferentes espacios al concejal César Arisa es que él está en libertad como todos los ciudadanos eso es lo bonito de la democracia que la democracia permite que todos los ciudadanos puedan tomar decisiones de a quien respaldan o no respaldan pues lamentablemente la posición de él por ostentar la credencial y la curul del partido de Alianza Verde creo que lo correcto si uno habla de principios y valores y de ética en la política lo correcto es que así como toma la decisión de apoyar un proceso distinto al partido pues así mismo se haga a un lado y entregue la credencial a que alguien del partido de Alianza Verde ocupe esa curul porque finalmente él representa los intereses de una Alianza Verde que no está representando porque hoy solamente representa sus intereses personales y los de unos grupos políticos que están totalmente ajenos a lo que representa la Alianza Verde en cuestiones de ética de principios de valores de defensa de la ciudadanía entonces creo que lo correcto sería que si se decidió hacerse a un lado pues que se haga un lado de completo y no sea simplemente por sostener unos intereses personales creo que es el llamado correcto a ello y creo que no vale la pena pues como Marco ¿Usted considera en algún momento que le están hostigando hoy su campaña con este tema? Por supuesto por supuesto que sí porque las campañas políticas se han empezado a centrar en qué en atacar las campañas de alguna u otra manera nosotros es una campaña limpia nosotros no nos metemos con nadie nosotros simplemente llegamos a plantear procesos de ciudad y construimos una propuesta caminando el municipio hablando con sus líderes comunales con los líderes rurales con deportistas con gente que se dedica al arte y la cultura con ciudadanos comerciantes empresarios en las últimas semanas para acá hemos visto como el ejercicio pleno pues de las estructuras políticas tradicionales ha empezado a capturar algunos líderes y creo que entre esos cae el concejal de la alianza verde que termina sencillamente si es un tema como de sabotaje así como lo llamó el secretario del partido porque vino la directiva departamental del partido a decirle a César Ariza que le iban a iniciar su proceso disciplinario por doble militancia y creo que creo que sencillamente creo que lo quiero resumir como en algo cuando uno está en una fiesta a veces hay un borracho de la fiesta que arma la pelea y pelea con todo el mundo y arma pues el show en medio de su estado de embriaguez al día siguiente cuando pasa el guayabo y ve el video y se da cuenta y le cuentan todo lo que hizo se manda la mano a la cabeza y dice Dios mío yo qué hice creo que César con el paso del tiempo va a estar lamentándose a ver a toda la manera que lo hizo y en principio tiene una borrachera tremenda en la actualidad sí digamos que sí borrachera política se diría borrachera política del momento político lo que pasa es que esta campaña ha sido una campaña muy sucia una campaña que ha sido permeada por la politiquería en su máxima expresión porque hoy está en defensa hoy está por un lado los que quieren recuperar el poder y hoy están quienes quieren defenderlo para sostener digamos los negocios que se han formado alrededor de la política nosotros sencillamente llegamos también a arrebatarle el poder pero con un estilo diferente un estilo ciudadano un estilo limpio honesto decente respetuoso con la ciudadanía porque al final hoy que es lo que nosotros estamos transmitiéndole a los ciudadanos queremos que la política cambie queremos que la ciudadanía vea esto de una manera diferente y la única manera es que con hechos lo demostremos eso no es solo palabrería porque el ciudadano del común y corriente ya no es bobo el ciudadano del común y corriente ya no es el pendejo que se dejaba carretear y cuentear por un líder o cualquier tipo de publicidad o de engaño el ciudadano ya le hace la lectura y todas esas denuncias que se hacen la ciudadanía las tiene claras que está robando que no lo está robando que está diciendo unas cosas que está engañando que está prometiendo más de la cuenta la ciudadanía lo tiene clarísimo hoy para nosotros es una oportunidad muy grande porque el ciudadano logra identificar ya el ciudadano huele cuando hay un político corrupto cuando hay un político mentiroso y cuando hay un político bueno y honesto y eso es lo que nos encontramos cada día gente que incluso ha estado en otros partidos y que al final llegó al punto de decir yo no quiero saber nada de eso nada más ahora vengo del barrio del barrio Villa del Lago en el que tuve la posibilidad de hablar con muchos ciudadanos y me terminaban diciendo es que la verdad yo no quería volver a cerrar la política pero hoy creo en usted y le vamos a dar la oportunidad usted está planteando unos temas muy importantes esta noche en la campara pero permítanos antes de ir con unos mensajes comerciales hacerle esta pregunta usted está en contra de las maquinarias usted cree doctor Marco Dermelades que el voto de Tuluá es voto de opinión y no de maquinaria en su gran mayoría son más de 160 mil electores mañana es el último día de inscripciones para el que no lo ha hecho mañana madrugue allá bien tempranito este martes si mañana mañana martes mañana martes se cierran las inscripciones yo que le digo a todos 160 mil electores de los cuales se ha calculado que alrededor de 30 mil hacen parte de las maquinarias políticas tradicionales se dejan seducir se dejan negociar y se dejan canjear bien sea por un bulto de cemento por 50 mil pesos por unas cuantas gallinas por unas tejas o por lo que sea porque el sistema electoral tradicional ha diversificado la manera de comprar votos pero hay 130 mil ciudadanos que tienen la capacidad de definir el alcalde el próximo alcalde de ciudad el próximo consejo de Tuluá que llegue gente honesta y decente y que podemos ganar por supuesto venga la ciudadanía tiene claramente identificado cuál es la campaña más honesta y más limpia que tiene el municipio hoy nosotros que estamos haciendo abriéndole la mente a los ciudadanos así es diciéndole a todos los ciudadanos tulueños que llegó el momento de reaccionar de despertar de actuar y la única manera en que podemos cambiar y vencer la corrupción es saliendo a votar juiciosamente el 27 de octubre estamos a dos meses 60 días de las elecciones y no podemos dejar que el sistema político tradicional termine sosteniéndose y manteniéndose porque los ciudadanos honestos y decentes no salieron a votar es el momento y este momento le llegó a Tuluá bueno Marcos permítanos vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos en la campana vamos a hablar de muchos temas que a ustedes les interesa desde luego ya regresamos Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo en historia de servicio al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 continuamos en la campana esta noche con el candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá Marco Alejandro Arbelá le recordamos que él tiene el respaldo de Alianza Verde y también el coaval del partido liberal colombiano nos ha traído este folleto para observar dentro de este folleto las propuestas que él podrá trabajar por el municipio de Tuluá llegando a ser alcalde llama la atención por ejemplo y lo que hoy hemos venido discutiendo a lo largo de toda esta semana hay un punto del aspecto protección animal y ambiental que habla básicamente y se enfoca en el tema ambiental en el respaldo animal que usted le dará si llegara pues a ser alcalde en el municipio pero llama la atención Marco y esto es un campanazo porque queremos que los candidatos hoy se comprometan con el medio ambiente con la naturaleza con nuestro planeta le faltó ese pedacito aquí ¿por qué? ¿dónde está? ¿qué cosa? el medio ambiente el planeta todo lo que tiene que ver con la protección claro mira si tú miras en el loguito el loguito tiene la forma un planeta entre animales caballo perro gato que son los que de repente han ido a vivir pero hablamos de la protección animal y ambiental donde hablamos de todos los elementos vivos que tiene nuestro municipio nosotros hemos digamos que naturalmente por temas de partido verde pero más que temas de partido es un tema de responsabilidad con nuestro futuro y nuestra supervivencia en el planeta nosotros hemos venido planteando un modelo en el que nosotros en nuestra estructura del programa de gobierno tenemos planteado cuatro agendas la agenda gris que está destinada a hablar de todos los procesos ambientales en procesos de recolección de basuras y tratamientos de residuos Tula que tiene que tener la escombrera porque Tula no tiene una escombrera y para muchos quizás no es claro pero Tula no tiene escombrera precisamente porque ahí se montó un negocio donde sencillamente se ganan una cantidad de millones producto del transporte de los residuos hacia Cartago pero bueno nosotros hemos venido planteando esa agenda gris para el tema de residuos la agenda azul que nos está destinada a todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos hídricos de nuestro municipio la agenda verde que tiene que ver todo el tema de reforestación y todo el tema del manejo ambiental hace días nada más veíamos una campaña que se venía liderando que se han ido liderando por parte de nuestro ejército nacional que requiere el esfuerzo del municipio apoyar esa actividad ¿qué está pasando en Barragán? están cultivando en invernaderos frailejones y se están llevando y eso es una cosa hermosísima tuve el placer y el honor de conocerlo y de ver cómo se están cultivando y cómo se están sembrando porque un frailejón crece un centímetro por año y muchos agricultores o agricultores no grandes terratenientes que han llegado a comprarle fincas a los pequeños terminan tumbándolos para sembrar ganado para tener ganado sembrar pasto y tener ganado en sus fincas y esas agendas la gris la café que también es un tema de generar agricultura sostenible y que las tierras de nuestro municipio sean verdaderamente aprovechadas nos va a llevar a que mejoremos unos temas ambientales unos temas de cultura ciudadana frente al manejo de los residuos de las mismas viviendas porque no nos ganamos nada con que algunos hogares hagan la tarea juiciosamente de seleccionar las basuras y al final pasa el carro a la basura y te da todo eso el mismo carro usted está planteando la ampliación de las áreas protegidas y la reserva de la sociedad cívica por supuesto tenemos que impulsar porque hoy Tuluá tiene algunas personas que por iniciativa propia que es el tema de la sociedad civil han tomado la decisión de conservar los bosques ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio? garantizar también en temas tributarios porque eso es una herramienta que el municipio tiene es generar exenciones tributarias para que quienes conserven esos bosques no paguen impuestos pero si nosotros le quitamos esa exención tributaria que es lo que hemos visto últimamente pues se surta una desmotivación y casi que queda simplemente a la voluntad del propietario de su finca que quiera tener una especie de reserva natural es un compromiso enorme nosotros no podemos permitir que nuestro medio ambiente termine siendo sacrificado simplemente por los intereses económicos de unas personas para poder lucrarse de sus terrenos tenemos que tratar de equilibrar y ahí es donde el municipio tiene que arriesgar parte de sus temas tributarios pero pensando en el futuro ¿qué tenemos que hacer? garantizar adicionalmente hoy el municipio tiene la destinación dentro del presupuesto de los 1.488 millones de pesos que Tuluá le destina la zona rural de esos 500 prácticamente el 30% del presupuesto se está destinando a comprar predios ¿qué tenemos que garantizar allí? honestidad y transparencia en la compra de esos terrenos que no terminemos una finca de 50 millones de pesos terminando negociarla por 500 porque así no vamos a poder evolucionar y aprovechar esos recursos Marco hablemos del tema de la seguridad y la convivencia por ejemplo usted manifiesta que se va a crear un programa de intervención social integral enfocado a los jóvenes va a implementar un sistema de denuncia ciudadana por internet que garantice el anonimato al denunciante ¿cómo lograr que realmente denuncien cuando ni siquiera lo hacen acercándose a las líneas telefónicas o con el acompañamiento que en la actualidad le brinda la policía? mira los ciudadanos que nos están viendo en este momento muchos temen denunciar por la falta de confianza que tienen incluso en las mismas autoridades porque han ocurrido momentos y hemos sido testigos de personas que denuncian y al rato está el vecino diciéndoles que usted fue el que me denunció esas cosas no pueden seguir sucediendo ¿qué tenemos que hacer? por supuesto el alcalde es la primera autoridad municipal y tiene que garantizar que nuestra policía tenga la debida rotación y que los policías no se comporten como se tienen que comportar afortunadamente no podemos decir que todos son iguales pero de que se presentan casos aislados se presentan ¿qué tenemos que garantizar? a esos ciudadanos que puedan hacer las denuncias en la manera anónima para que puedan tener la tranquilidad y lo hagan muchas personas no lo hacen porque les da temor entonces si nosotros garantizamos eso eso nos va a permitir por un lado y por el otro también la rapidez y la efectividad porque si nosotros garantizamos hablemos de la zona rural hace días nada más se robaron un ganado por los lados de Barragán ¿cómo se logró recuperar? por denuncia ciudadana porque alguien denunció que pasó un camión por allá resulta que ¿qué tenemos que garantizar? que la conectividad de internet pueda llegar a toda esta región digamos que son decisiones o acciones que tienen que complementarse con herramientas tecnológicas tenemos que facilitar que nuestras personas puedan participar en la denuncia hablábamos del tema de las cámaras el municipio tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que a través de un sistema de instalación de cámaras y mejoramiento del sistema que tenemos actual para que la central de monitoreo haga el preste del servicio que se tiene que estar prestando eso nos va a ayudar a contribuir a disminuir la criminalidad en nuestro municipio pero ¿cómo se hace eso? hay que asignar recursos y hay que estructurar proyectos para que a través del ministerio correspondiente podamos nosotros acceder a esos recursos Marco le pregunto usted le ha seguido la ficha al tema de la administración municipal ¿cree usted que con la condición actual que presenta la administración de nuestro municipio será viable ejecutar toda esa cantidad de propuestas de proyectos que usted tiene? Mira este programa de gobierno lo construimos con la convicción de que se pueda realizar primeramente porque nosotros no queremos hablar de mentiras a los ciudadanos cuando salimos a construir esto hay muchas de estas cosas que no requieren sino gestión y voluntad no necesitan absolutamente nada más hay unos temas de recursos que tenemos que salir a conseguir pero para eso tenemos que estructurar proyectos bien organizados que nos permitan garantizar primero la confianza ante los docentes nacionales o internacionales pero por otro lado para eso nosotros hemos planteado crear la alta oficina para la gestión ¿qué es una alta oficina para la gestión en el municipio de Tuluá? es un equipo organizado de personas que se encargue estructurar proyectos de alto impacto que nos permita garantizar ¿qué? presentar tanto a nivel departamental como nacional e internacional pero tenemos que atemperarnos a las diferentes convocatorias que se hagan pero cuando sale la convocatoria no tenemos proyectos y no estamos ajustados a las normatividades o reglamentaciones que se expiden para ello porque hay una cantidad de requisitos que se deben cumplir pues realmente vamos a seguir viendo cómo pasan las oportunidades si se van pero primeramente tiene que haber una claridad digamos para estas personas que no hay corrupción porque muchos de esos proyectos no se ejecutan porque no hay CDE porque muchos de esos proyectos usted los presenta y lo único que hace es decirle estructura el proyecto y le dice al ministerio correspondiente no me importa ejecútele usted constrúyalo pero constrúyalo no me interesa participar en el proceso de contratación y eso es lo que vamos a garantizar que esos recursos puedan llegar a nuestro municipio bien importante todos estos aspectos esa razón de propuestas pero precisamente se anticipó usted a lo que yo iba a preguntar ¿por qué no habla allí en un punto concreto de la lucha contra la corrupción? claro que sí nosotros ¿pero en qué parte? nosotros hablamos del tema de fortalecimiento institucional y cuando hablamos del fortalecimiento institucional lo hablamos siempre claramente en que nosotros tenemos que combatir directamente la corrupción y directamente en que los servidores públicos asuman los roles que le corresponden porque hay unos problemas muy profundos de corrupción pero adicionalmente hay unos problemas muy profundos en temas de la responsabilidad de que quienes ejercen funciones públicas no asumen el rol que le corresponde ¿y cuál es la función de un servidor público? yo les comparto una historia que tuve la posibilidad de vivir cuando era director del banco agrario tuve una vez una funcionaria que a las once y media rayada del reloj cogí y cerró la puerta y yo la escuché cuando decía no vuelva a las dos de la tarde y resulta que a las dos de la tarde cuando yo escuché eso y me de verdad me paré y le dije me imaginé en cuestión de milésimas de segundos de la escena la funcionaria saliendo corriendo a cerrar la puerta y el viejito corriendo a tratar de ingresar a la oficina es un tema de cómo nosotros nos colocamos los zapatos de las demás personas comprendiendo que cuando hablamos de campesinos tenemos que pensar ¿de dónde vienes? ¿tiene plata para almorzar? ¿no la tiene? o sea, asumamos la responsabilidad que nos corresponde porque si nosotros vamos a pensar que vamos a llegar a querer implementar este modelo de gobierno de participación ciudadana pero no vamos a permitir no vamos a hacerlo con funcionarios que estén comprometidos con ello y por eso yo me anticipo a mi discurso de posesión el 31 de diciembre primero de enero que arranque el gobierno es decir a todos los servidores públicos del municipio a quienes van a ocupar esas secretarías de despacho que no vamos a permitir quejas de nuestros ciudadanos en la que haya un ciudadano que se queje porque no lo atendieron porque lo trataron mal porque fueron groseros porque no entablaron contacto visual porque están pegados de un teléfono diciendo no venga más tarde porque hoy no tenemos tiempo venga, eso se tiene que acabar ese contacto visual que se tiene que establecer eso va a ser una de las de las prioridades en nuestro municipio para que quienes ejercen esas funciones públicas comprendan realmente la necesidad de quien está llegando y a buscar su servicio venga Marco devolvámonos al tema de seguridad se lo pregunto porque hace pocos minutos exactamente una persona fue víctima de un atentado con arma de fuego en la calle 25 en mediaciones del antiguo colegio San Pedro Claver en Tuluá abundan el sicariato en Tuluá los homicidios los crímenes muchos de ellos y la extorsión que volvió del microtráfico pero otros también se les está atribuyendo el tema de la extorsión ¿cómo combatir esto Marco? bueno aquí nosotros tenemos que hacer digamos que varios frentes porque la solución no es una sola tenemos que hacer un trabajo contundente contra la delincuencia organizada y ahí es donde el alcalde de Tuluá como máximo autoridad del municipio tiene que hacer la articulación entre la policía el ejército y todos los entes de control para que nosotros logremos contrarrestar las bandas criminales tenemos que hacer adicionalmente un trabajo intervención social porque digamos que si los delincuentes que están hay que capturarlos hay que hacer todo el ejercicio pleno de la autoridad por un lado pero por el otro tenemos que prevenir que nuevos jóvenes o nuevas personas ingresen a las bandas criminales y entonces ya nos metemos en ese programa de intervención social integral ¿por qué razón? porque si no tomamos a seguir dejando que nuestros jóvenes y nuestros niños principalmente las poblaciones más vulnerables sigan siendo criados en el parque sigan simplemente atendiendo cualquier proceso de orden social en una población vulnerable vamos a seguir viendo cómo empiezan a ser capturados o reclutados por las bandas criminales porque en medio de la ausencia del Estado para darle oportunidades en temas de deporte de arte y cultura cuando hay muchas personas muchos jóvenes talentosos terminan desperdiciando su talento al final termina cogiendo un camino equivocado no justificamos al delincuente pero también tenemos claramente identificado que en la medida en que nosotros nos garanticemos mejores condiciones económicas para los habitantes de este municipio vamos a seguir viendo cómo la gente coge un camino equivocado y es algo tan sencillo si usted no tiene dinero en una población vulnerable para atender las necesidades básicas de su casa para pagar la energía el agua para el arriendo para alimentar a su familia la nevera está vacía en medio del desespero un bebé de brazos una persona que está angustiada sale a la calle a buscar una oportunidad y resulta que la primera oportunidad que le sale es un tipo con una pistola con una papeleta de vicio o con todos los problemas sociales porque hablamos de la extorsión el microtráfico el narcotráfico la prostitución todos esos problemas de orden social terminan redundando en la necesidad de la gente de adquirir dinero no justificaron al delincuente pero si tenemos claramente entendemos que si nosotros no garantizamos que la gente pueda ganarse la vida honestamente vamos a seguir viendo dando vueltas en ese círculo vicioso y nosotros que hemos sido un municipio que se ha caracterizado tristemente por ser un municipio violento porque hace días noticias aberrantes si nosotros no llegamos a atender la economía de esta ciudad porque es culpa de la acumulación de muchos gobiernos porque ustedes me van a decir cuántas grandes industrias han llegado a tener en los últimos 20 años una en los últimos 30 dos así es imposible mientras otros municipios ofrecen condiciones tributarias nosotros aquí siempre somos muy cerrados y con una mentalidad cerrada en la que decimos no podemos generar exenciones tributarias porque necesitamos plata para las obras nosotros no podemos seguir en ese modelo entonces cuando te digo que la criminalidad y la delincuencia se atiende de varios frentes es porque tenemos que tomar varias acciones tanto de la corrección como de la prevención estos mensajes permítanos ya regresamos con la etapa final de la campana Acuavalle Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento Acuavalle 60 años todo una historia de servicio al valle del cauca el vallecaucano Moisés Agudelo Ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Continuamos en la campana amigos televidentes hoy nos acompaña el candidato a la alcaldía del municipio de Tuloa Marco Alejandro Arbelal no anda solo se vino acompañado su megáfono lo trajo ¿Por qué Marco? ¿Qué hace este megáfono? Esta ha sido la herramienta de trabajo con la que hemos caminado este municipio hemos ido a la galería vamos al centro vamos a los barrios salimos a hablarle a los ciudadanos en medio de un momento político en el que no es fácil hablar de política porque la gente no cree salimos a transmitir un mensaje esta herramienta de trabajo como lo hubiera estado un poquito amellado ya de tanto uso que le hemos dado pero la verdad que nos ha facilitado mucho porque no lo aturde usted todo el tiempo hablando conmigo no, ahí vamos regulando el sonido aunque a veces yo le digo a la gente que pena la bulla pero la gente dice no bien super hágale mijo o aprovechelo porque nos quedan solo dos meses de campaña y necesitamos que este mensaje llegue de cuadra a cuadra y de manzana a manzana y que todos los suleños se den cuenta que es lo que estamos promoviendo bueno, ¿cuántos aspirantes al consejo le están acompañando? hoy tenemos se nos han sumado otros dos tenemos 12 ya tenemos 12 y en diálogos con otros candidatos al consejo que están cansados de la politiquería y que ya están viendo que en algunas campañas políticas no encuentran la verdadera participación o representación de sus comunidades y me tiene muy contento porque en los últimos días hemos venido avanzando avanzando notablemente en los próximos días pues también hay personas que han venido manifestándome ya el interés de llegar a acompañarnos porque se identifican en nuestra manera de hacer política porque se identifican en nuestra honestidad nuestra sinceridad creo que el hecho de hablar claro con la gente de transmitirle a la gente ese mensaje de confianza me ha permitido que las personas empiecen a creer hay muchas personas que han hecho política y que dejaron de hacer política créeme que cada día me encuentro más aterrado de personas que me dicen yo hacía política pero es que nos engañaron una, dos, tres, cuatro días quince, veinte veces y al final cuando yo llego explicándoles es que ese es el problema cuando creemos que la política es para atender necesidades de carácter personal venga no lo va ahorita le vamos a a despedir con el megafo a bueno cuando creemos que la política es para atender necesidades de carácter personal logramos comprender que lo público no es para atender necesidades personales lo público es para atender necesidades colectivas necesidades particulares de territorio pero no particulares de una persona porque en la medida en que hemos avanzado yo llevo a la gente una reflexión muchas personas votan esperanzadas en un puesto en un contrato llevando una hoja de vida y si la gente lograra entender que el municipio de Tuluá solamente emplea alrededor de unas dos mil personas de las cuales una gran parte está en contratar ya tiene está en carrera administrativa otro tanto está en provisionalidad lograría entender de que todas esas esperanzas de hojas de vida terminan simplemente en la basura y que solamente son unos cuantos quienes van a ser parte de esa nómina de ese presupuesto y eso se tiene que acabar porque realmente la esperanza de los ciudadanos tiene que estar centrada en que el alcalde de la ciudad traiga nuevas empresas y por eso asumimos un compromiso y lo hacemos por escrito tenemos la firme convicción de que podemos crear mínimo de dos mil empleos en los próximos cuatro años si aplicamos las herramientas tributarias que vamos a aplicar si desarrollamos el sector agropecuario como se tiene que hacer si impulsamos el emprendimiento a través de la unidad de emprendimiento que vamos a crear que es un centro de capacitación de emprendimiento si desarrollamos el sector turístico como tenemos que hacerlo y en eso vamos a hacer más adelantico una presentación estamos absolutamente seguros que se puede es un reto bien alta es un reto grande pero es un reto que hoy le digo a los tulueños estamos en capacidad de realizarlo pero no con la contratitis pública la que estamos siempre soñando es en lo privado y es que los emprendedores tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos por ejemplo fondo emprender nunca el municipio de Tuluá ha llegado a desarrollar un convenio con el fondo emprender para que se desarrollen proyectos de emprendimiento en el municipio y yo solo le digo a los tulueños si el alcalde de Tuluá y mi compromiso es ese si yo coloco mil millones de pesos para desarrollar proyectos de emprendimiento en el municipio el fondo emprender me coloca otros dos mil millones de pesos armando una bolsa para desarrollar tres mil millones de pesos ¿usted cree que con eso no vamos a generar empleo a la ciudad? pero muchos tanto en la zona urbana como en la zona rural por eso esta propuesta es una esperanza en la generación de empleo porque no hay mejor manera de hacer trabajo social que generando mejores ingresos a las familias tulueñas bueno Marco ya para finalizar nosotros tenemos pendiente de realizar un debate ¿asistirá al debate? por supuesto Marcela ¿con quién le gustaría sentarse? con todos con todos los seis candidatos que aspiramos a la alcaldía de Tuluá porque es muy triste asistir a un debate donde no vamos sino los mismos siempre y dos personajes no van porque ya se creen alcaldes pero venga por ejemplo en tal caso de que sea un debate con otro candidato ¿con quién le gustaría sentarse? no yo pienso que me gustaría mucho sentarme con Jon Jairo Gómez y con Jorge Castaño bueno ahí está entonces la invitación ahí están invitados los dos ¿y los otros no? no pues que Marcela me está preguntando que si fuera puntualmente con ellos dos me interesaría mucho bueno ya para finalizar tiene 30 segundos para que utilice su megáfono no tan duro por favor y le cuente a los televidentes el por qué tienen que votar por Marco Alejandro bueno aquí no tenemos conectado la batería pero vamos a hacer el somos un grupo de ciudadanos honestos y decentes que salimos a caminar las calles de Tuluá salimos a decirle a los habitantes de este municipio que representamos los intereses colectivos de una ciudadanía que lo único que espera es un alcalde haciendo las cosas con la comunidad visitando nuevamente los territorios cansados de elegir políticos que nunca los volvemos a ver hoy tenemos la oportunidad de transformar las costumbres políticas pero por sobre todo de reorientar el rumbo de este municipio con participación ciudadana mejorando las condiciones para que aquí se genere empleo hoy nosotros hablamos de frente y hablamos con la verdad generamos la confianza que necesita la ciudadanía para salir a votar y por eso los invitamos a que el 27 de octubre nos acompañen con su voto de confianza que salgan a las calles a promover nuestra candidatura que salgan a las calles a sus amigos a sus vecinos a sus familiares que en la fila del banco hablen de Marco Arbeláez que digan que hay un ciudadano que hay una persona joven con formación con 17 años de experiencia que lo único que quiere es trabajar por un mejor municipio que nos garantice un mejor futuro porque quizás hoy me veo joven pero te aseguro que en 20 años ya esta cabeza va a estar blanca o quizás con un poco de menos pelo pero le aseguro que el futuro de los próximos 20 años va a ser lo que sembremos hoy y hoy tenemos esa responsabilidad y por eso no se la delegamos a nadie más y seguimos de frente caminando con la ciudadanía bueno él es Marco Alejandro Arbeláez y me dice que le ponen que gran hombre con propuestas serias ojalá que le permita sea nuestro alcalde amigos televidentes nos vamos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias se ve una cosa que hay una propuesta también para que hagamos el debate junto con las quienes aspiran a ser primeras damas del municipio de Tuba primero escuchamos a los futuros alcaldes y luego escuchamos a los primeros alcaldes muchas gracias muchas gracias a William y Marcele a toda la audiencia que nos atendió seguimos trabajando y nos vemos por allá por la cuadra muchas gracias en redes sociales ¿cómo lo encuentran? Marco Arbeláez en Facebook Marco Arbeláez en Instagram Marco Arbeláez en Twitter y www.marcoarbeláez.com nuestra página web porque finalmente tengo que decirles esto es un resumen pero resumen supremamente comprimido porque esto es una página el documento completo son más de 30 páginas en las que invitamos a los tulueños a que conozcan nuestro programa de gobierno de integridad y se puedan ilustrar perfectamente para que tomen la decisión de votar a conciencia y no solo eso que cuando salgamos a hablar de Marco salgamos con toda la autoridad moral de decir es la mejor propuesta para llegar a la alcaldía de Tuluá pues muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias nos vamos nos vamos William amigo Estel Evillante nuevamente gracias por estar en la campaña muchísimas gracias y recordemos el que no se da la campana es porque no se da feliz noche no se da la campana